¡Hola! Bueno, hoy les voy a enseñar un poco de lo que he aprendido en el manejo de los guiquitos. En esta ocasión, pues voy a tratar el tema de la manipulación, ya sean nuevos o pues ya con confianza con nosotros. Les voy a enseñar un par de técnicas que por ahí fui aprendiendo. Y pues si les pueden ser de ayuda, pues qué mejor, ¿verdad? Pues hoy nuestro ayudante va a ser el pequeño Wendibat y pues vamos para allá. Antes de la manipulación, ya sea para convivir un poco, para limpiarle su casita, etc. Lo primero que hago cuando está dormidito, ahorita está despierto, pero siempre que está dormido o escondido, hago un toc-toc para que sepa, ¿no? Para que ya tenga un aviso de que voy a mover y no se espante. Entonces, yo recomiendo que hagan esto, aunque ya sea de tiempo su guiquito con ustedes. Lo recomiendo para cualquier cosa, luego son un poquito nerviositos y pues qué mejor, ¿no? Que tengan un aviso siempre primero. Ay, no, la lluvia. Bueno, pues ahorita voy a proceder a quitarle su casita para enseñarles un poco mejor y que se vea más clarito. Bien, pues cuando nuestro guiquito es nuevo, pues lo mejor siempre será poner nuestra mano así, enfrente de él para que lo vea y sepa que no es una amenaza. Si él lo ve, él va a poder estar más seguro de que, pues, tiene un mejor control. Uy, aguas. Es ternudo. Y ya que si el pequeño es nuevo y nosotros lo agarramos por detrás, puede soltar la cola porque lo va a tomar como una amenaza. Entonces, lo mejor va a ser siempre por delante. A este método le decimos el método de cucharita, porque tanto puede ser por enfrente como puede ser por del lado. Pero, como Tibal ya tiene más confianza conmigo, pues lo puedo tomar de la manera, vamos, que sea obviamente con cuidado. Y, pues, no va a reaccionar asustado porque ya nos conoce. Y lo que podemos hacer es... Ya subió la patita. Así, como una cucharita. Así. Levantarlo. Y listo. Y en esta ocasión, pues, sería lo mismo, pero de frente. Solo que a Tibal, no sé por qué, no le gusta. Le incomoda. Miren, si yo acerco mi mano así. Ya ven, no le gusta. ¿Por qué? No sé. No le gusta. Pero, este... Pues igual así que sea de cucharita, ya sea de lado, o... El objetivo es que vea nuestra mano. Para que se sienten más confianza. Si el gequito es nuevo, claro. Aunque... Yo recomiendo, antes de manipularlo así bien, dejarle un par de semanas nuestra mano y que él por su cuenta vaya subiendo. Y así poquito a poco. Otra técnica... Esta ya es cuando el gequito, pues, ya tiene tiempo con nosotros. Otra técnica, pues, ya... Con un poco más de confianza. Sería... Tomarlo así de ladito. O desde aquí arriba. Atíbala ahorita. Ya no le molesta. Pero, cuando un gequito es nuevo, nuestra mano si la ponemos así, si se fijan, parece una boquita. Entonces, este... Obviamente lo va a relacionar como una posible amenaza, un posible depredor. Y nos va a morder o va a soltar su colita. O simplemente se va a estresar. Y, pues, es un estrés innecesario, ¿cierto? Entonces, pues, lo mejor... Cuando el pequeño es nuevo, es mejor no hacer esto. Esto no. Lo mejor es el método de cucharita. Pero ya con más confianza, mira. Sí. Sin problemas. Algo que no es muy recomendable hacer es levantar al gequito de la cola. ¿Por qué? Porque se va a estresar y puede caer el riesgo también de que suelte la colita. ¿De la colita? No. No, Tiba, sí. De la colita, no. Hay quienes los agarran y, pues, a lo mejor ya les tienen mucha confianza. Pero a mí, en lo personal, no me gusta... No me gusta ni me gustaría tomarlos de la cola. La verdad. A lo mejor soy muy tiquismiquis. Pero yo, la verdad, no lo recomiendo. Una vez que empecemos a manipular a nuestro pequeño, pues, lo más recomendable es dejarlo explorarnos. Ahora sí que hay que se suba, que nos explore y que sepa que, pues, nada va a pasar. Y que ahora sí que somos su caminito, ¿no? Si se fijan, Tiba ya está bastante acostumbrado a mí. Y por eso no es tan inquieto. Sí es inquieto. Pero no es tanto. No se está moviendo de aquí para allá. La verdad es que también es un poco flojito, ¿eh? Pero también algo que es cierto es que mientras menos manipulación y estrés le hagamos pasar a nuestro ejemplar, mucho mejor. Es decir, la manipulación debe ser objetiva. Ya sea que sea para alguna revisión veterinaria, para cambiarlo y limpiar su recinto. O para adaptarlo igual a nosotros. O sea, que no se asuste con nosotros. Vamos, si podamos tener una convivencia sana. ¿Verdad? ¿Sí va a ser? Pero, por ejemplo, ponerlo en algún cochecito o alguna casita de muñecas, como he visto por ahí también que llegan a hacerlo los pequeños, no es muy recomendable. Ya que el guiquito, pues, no lo verá como uno lo ve, ¿no? Que es su... Pues una casita de muñecas. Para él es un simple caminito. Y pues al no ser una cuevita en la que se pueda esconder o tal vez esté muy pequeña, para él, pues es un estrés innecesario. Y pues no... Estos pequeños no son juguetes. Así que, mientras menos estrés le hagamos pasar, mucho mejor. Y algo que voy a recalcar siempre, siempre, es que antes y después de manipularlos, perdón, hay que lavarnos bien las manos. Ya que nosotros podríamos pegarle algún bichito o ellos a nosotros. Así que hay que lavarse bien las manos. Y desinfectarlas, por supuesto. Esto último, después de manipular a nuestro guiquito. Hay otro método que les quiero enseñar también de manipulación, pero esta es ahora sí que muy... Muy detiva. No sé si la mayoría de los geckos también los hagan. Voy a ver si puedo grabar cuando lo hace, ¿vale? A esta técnica la llamo este... A esta técnica la llamo el UPA. Porque cuando los bebés quieren que los carguen, extienden sus manitas. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, pues Tibalt por lo visto ahorita no quiere, pero les voy a explicar rápido. En cuanto lo haga, lo voy a grabar para que sea específico, vamos. Cuando Tibalt quiere salir, normalmente siempre se pone como en dos patitas aquí. Y ahí se queda. Y ahí se queda hasta que abro su recinto y lo saco. Y lo único que hago es levantarlo de las patitas de abajo y subirlo y ya él solito se va impulsando. Por eso se llama el UPA, porque no son... Bueno, yo nada más este... Ahora sí que lo impulso y lo cargo y ya pues... Bueno, no lo cargo, pero lo... Sí, lo tomo con la mano y ya lo saco a que dé sus vueltitas. Y bueno, espero este video haya sido de su agrado y por supuesto de apoyo. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós, Tibaltín.